¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que ha sido muy bien, vamos a montar la monta capítulo número 9 de Chojin, de nuestros 7 prodigios, el capítulo número 8, solventado el problema del maldito subtor, ¿vale? Mi querida Aoi, Aoi, lo vemos en directo, por cierto, que esto lo veréis en este vídeo el miércoles, con lo cual el lunes lo vemos en directo, mi querida Aoi, 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 Aoi. Ay, mía chaval, tú miras lo que parece vídeo, lo que parece vídeo es que es, vamos, flipante, en fin, Dios me mata cada vez que la veo. Fue súper OP, mi Aoi es súper OP, no hay más, Aoi está chetadísima, es Kami-sama, exactamente, justamente es Kami-sama. En fin, después de babear, como que duro el capítulo, 24 minutos, yo tardé 40, después de babear un buen rato con Aoi. En fin, se solventó todo el problema, ayudaron, tuvieron que regenerar un poco de ciudad, no pasa nada. En verdad, su casa lo tenía todo muy bien pensado, como iba, que sabía que iba a haber algún momento de este ataque y todo. Lo que se ha preocupado cuando le llamó Shirobu, es que es fea, que no fuera dos antes y no se iba a recibir muchos años en la ciudad. Pero dijo que no, que tendría que recoger muchas almas y no se creen, en fin. Ojalá te mueras, te metan un cuchillo y se echen una untadilla de chocolate encima tuya. Pero en fin, el suyo parece verlo todo. Los jefes que rompen las llamas celestiales de Gustav, quien juzgó que la religión sagrada de Nanako era peligrosa, inmediatamente ordenó el avance. Arcri de Marquis, quien recibió la vida de Gustav y avanzaba a controlar la religión sagrada de Nanako, los siete caballeros ligeros chocan con el ejército de las montañas más fríos del invierno. En ese momento, Shinovu se unió a la organización antiimperial, el grupo de Jane, es verdad que estaba Jane, es verdad, a la que pertenecía, bueno, el grupo Jade, que pertenecía a Jane. Gustav ve el informe sobre la convocación de todo el ejército y lo ve como una oportunidad de levantamiento simultáneo. Jane, quien pide rendición, Gustav, sin embargo, comienza a luchar contra Jane y Shinovu con su lealtad al emperador. Uh, ojalá te mueras, te mate mi nin nin, te mate. En fin, aquí estamos viendo, buah, Shinovu y Jane. Oh, madre, Jane no está mal, pero Shinovu, Shinovu, después de este capítulo, después de este capítulo, Shinovu, es que ya tengo, si ya tenía aquí arriba, si ya tenía aquí arriba, imaginaos, porque aquí está mi mano, que está aquí mi mano, ahora tengo superando la pantalla, ¿vale? En fin, luego aquí está, nuestro querido Akatsuki, pero Akatsuki, dale, con Akatsuki, Akatsuki es el pequeño. Este es su casa, como siempre, esperando órdenes. ¿Lirol? Es como Hanamaru, perdón, ¿Lirol? Madre mía, ¿Lirol? ¿Qué regalo quieres dar a su casa? Oh, Kimochi. Kimochi, Shinovu, Kimochi. En fin, parece que Shinovu llega con, oh, Dios mío, potencialidades, 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 potencialidades. ¿Guarda sin querer? ¡Potencialidades! ¡Potencialidades! Mi Shinovu, mi Kansaki, mi Ahoi, mi Spice, este año me falta Lidule, y es que ya lo clavamos y me tira por la ventana. ¡No! ¡Dios mío! Disfruta del avance mientras yo me voy a gritar. ¡Un buen rato! ¡Muchas gracias! ¿Dios mío, Rirol? ¿Dios mío, Rirol? Rirol, ¿quién está en la escuela de la magia? ¿Dios mío? ¿Dios mío? ¿Dios mío? ¿Dios mío, Rirol? ¿Dios mío, Rirol? ¿Dios mío? ¿Dios mío, Rirol? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!